Con 27 años trabajando en el taller Orozco, Vicente Yáñez se ha dedicado a la reparación y renta de bicicletas. Durante este tiempo ha sido testigo de los cambios e importancia que ha tenido el uso de la bicicleta en la Ciudad de México. Hoy en día es más necesario ya el uso de la bicicleta por la rapidez, para llegar al lugar donde tiene uno que ir, no tiene problemas de estacionamiento, es saludable, pues opera uno para el medio ambiente. O sea, son muchos beneficios que se obtienen usando la bicicleta. La situación es que nos hemos dado cuenta de que ya es imposible usar el coche. En un tramo de 5 kilómetros le puede hacer hasta una hora, cuando la bicicleta lo puede hacer tranquilamente en 15 minutos. Y otra cosa también muy importante, que hace unos 10 o 12 años más o menos, teníamos una manera de pensar con respecto a los ciclistas un poco rara o yo diría que hasta absurda, porque pensábamos en algún momento que el que andaba en bicicletas no tenía para comprarse un coche. Y claro que no es cierto, estábamos totalmente equivocados en ese sentido. A mí me gusta mucho mi trabajo, lo desempeño con mucho gusto, pues me importa mucho que la gente se vaya satisfecha. Bueno, ha habido más trabajo, desde luego porque como ya hay más bicicletas, hay más gente usando, hay más gente rodando en la calle, pues obviamente ya está propenso a la ponchadura, a que el rin se le enchecó, cosas así. Bueno, al día pues a veces sí perdemos la cuenta, porque por ejemplo es algo impredecible, de repente en un día nos caen 15 o 20 ponchaduras, a veces hay 5, entonces así, pero a veces sí está muy concorrido el asunto, a veces está un poco más tranquilo el trabajo, pero bueno, aprovechamos también para hacer trabajo atrasado cuando hay poca afluencia de clientes. Hay quien trae la bici desarmada ya casi para tirarla, para reciclarla, y pues aquí le damos vida, la volvemos a echar a andar, le hacemos todo lo necesario y pues sale con su bici prácticamente nueva de aquí. En los tiempos que estamos viviendo, ya el medio de transporte número uno yo diría que es la bicicleta. Con información de Manuel Bello y Mari José Palma e imágenes de José Luis Leone, Notimex.